El ICE inauguró en Jacó el primer centro de recarga para vehículos eléctricos en la zona del Pacífico. Esta electrolinera, ubicada en el centro comercial Jacó Walk, es la tercera de la institución que pone a disposición del público. Las otras se ubican en el centro comercial Plaza Real en Alajuela y el edificio Jorge Manuel Dengo del ICE en Sabana Norte. Este es un impulso del grupo ICE precisamente para fomentar el mercado de los vehículos eléctricos en todos, Costa Rica, este es el tercer cargador del ICE y el primero fuera del área metropolitana. Por la promoción que le hemos dado al tema de energía verde, vamos como una línea de la mano con la idea que tiene el ICE. Este plan piloto forma parte del convenio impulsado por el instituto en conjunto con Corea del Sur dentro del programa de cooperación para la energía inteligente por medio de la donación de estos equipos. Con este fin, nosotros de la mano del ICE y de la mano de todos los equipos técnicos que han venido colaborando, hemos provisto de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento y en conjunto estamos definiendo la ruta a la que el país puede apostar para que llegue a ser la voz mateja su posición de líder en tendencias de carbono neutralidad y de protección ambiental.